Anudándonos a todos ustedes como siempre desde Freehold New Jersey Pues bueno, estamos una vez más por acá Platicando con todos ustedes Porque bueno, la verdad es que yo aquí estoy muy bien Trabajando como siempre Haciendo música como siempre Cortando pelo Y estando bien, gracias a Dios Espero todos ustedes estén bien Gracias por los comentarios que me han dejado en los últimos videos Y por unas personas también que me han escrito en mi correo electrónico Para que me las preguntan Bueno, de muchas cosas Pero voy a hacer un Bueno, voy a Contentar una Que me hizo una persona Si no me equivoco, es de Ecuador Se llama Santiago Santiago Bueno, él me decía unas cosas Sobre el video De lo que fue Subir cortito por acá De la buena onda de Juan Que es un concierto que es más de su lugar En Nueva York Y quería él saber, me decía Mira, la verdad es que yo quiero saber Porque Tengo unas preguntas Y quiero que Bueno, me gustaría que las contestara En el video Y yo dije Bueno, pues voy a hacer un video Sobre lo que pasó Cómo fue esa onda Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta De una sola vez acá Saludos a todos Espero estén todo bien Bueno, me decía él Por ejemplo La pregunta número uno Me decía, por ejemplo Que, a ver Había de un video Si, supongo De que Juan Escuchó mi libro Y ¿Qué me gustaría Que pasara después de eso? Bueno Primeramente Yo sé Yo sé De que Él, como todos los artistas De ese nivel Pasa muy preocupado Yo sé De que Bueno, ahora que Fui a ver Conmigo En el Madison Square Garden Pues andaba de tour Andaba de tour Y Y Después Esa noche Tocó El viernes Tocó El día siguiente Tienes que tocar En Boston En el lejos En su Nueva York Más al norte Y después No sé si Al día siguiente O no sé cuándo Tiene que ir a Canadá Andaba Andaba en un bus Como pueden ver En el video De que Cuando alguien Dijo Al bus Había varios bus Para los de la banda Pero la onda Es que estaba ahí Tocando Con él También La cuestión Es que Pues también Me gustaría Que pasara Muchas cosas La verdad Porque Yo sé Que yo como Artista Pues es también Supo Apoya A mi 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 A solidificar fueron mi carrera musical que yo he venido hoy escuchando de manera en mi carrera, en mi carrera, en mi lado en mi carrera, en mi carrera respaldado con alguna compañía de vizquera o alguna cuestión, eso, claro, como todo músico que compone toda esa onda como compositor, pues claro, uno desearía eso y eso es la primera pregunta la segunda me preguntaba de que por qué había buscado a a Juanes y no a otro artista y por qué Juanes y no a otro artista y qué significa Juanes para mí bueno, Juanes para mí, primeramente significa bastante lo que es la música latinoamericana me siento bien identificado con él porque le voy a dejar abajito antes que se me olvide mencionarlo abajito de este video voy a dejar un link de una entrevista que le hicieron un personaje argentino no me sé el nombre pero para los que son argentinos claro, lo conocen bien él es bien famoso ha entrevistado a Gustavo Cerati un montón de artistas estuvo con Juanes también en Colombia en Medellín y este personaje entrevistó a Juanes es una entrevista de unos cincuenta minutos más o menos vean el video por ahí y van a escuchar de una manera más yo creo que es una de las mejores entrevistas que yo he visto de una manera más clara más o menos se puede decir cómo es que ha sido la vida de Juanes entonces por esa razón yo dije a mi novia también le gusta mucho Juanes yo había ido a conciertos de él anteriormente hace como dos años tres años y bueno y lo busqué por esa razón porque yo decía este vaya eso significa para mí él representara lo que es la música latina y me identificó grandemente con su biografía yo incluso hasta cuando le di el disco yo había escrito una nota en este cuaderno por cierto una de estas páginas lo arranqué y lo pegué en la parte de atrás con una cinta adhesiva explicándole porque yo le podía ver un disco y él podía decir qué onda o sea un disco y qué o sea que podía decir suena bien y hasta ahí pero en la nota decía decía bueno soy Oscar de El Salvador y tengo acá detalles así rapidito vivo en Estados Unidos y todo esa onda y que bueno que soy un compositor independiente y pues no tengo ningún apoyo de compañía de izquierda y nada todo lo estoy haciendo por mi cuenta entonces bueno me identifico con tu carrera musical sé cómo has empezado cuando veniste de Colombia llegó a vivió en Nueva York vivió en Los Ángeles y después ahora vive en Florida o no sé si en Miami específicamente pero tuvo esa esa cuestión ese ese salir de su país luchar por su sueño y no la pasó no la pasó fácil entonces en esa entrevista que está aquí abajito ahí pueden pueden ver con detalle lo que fue su vida y parte de su biografía es bastante inspiradora la verdad sinceramente y aparte también otra cosa que yo dije bueno para empezar a él le gusta el rock me entiende y bueno yo sé que él no se iba a asustar al escuchar una distorsión cargada claro su música es más la onda pop y toda cuestión lo que él toca claro yo entiendo porque es lo que él descubrió ya después como compositor porque un músico un compositor va evolucionando entonces él como compositor también en la entrevista explica por esa razón también por qué razón fue que del heavy metal pasó a la onda más así latina y todo ahí en la entrevista también lo dice y lo voy a decir yo rapidito fue porque como en la época que se vino para acá a Estados Unidos él no tenía banda él andaba así como yo buscando oportunidades él estaba grababa sus canciones de forma casera y con un programa que también ahí lo menciona con cositas como se pudiera y así fue que él empezó a hacer el sonido que él tiene ahora entonces al hacer ese ese sonido lo caracterizó de esa forma como el estilo que él tiene ahora y cuando le escuchó un productor bastante famoso que ha trabajado con Molotov que ha trabajado con quien más ahí en el en la entrevista dice también y entonces él quería trabajar con él aunque ese producto ya lo conocía a la música de Quimosis anteriormente que era una banda que él tenía a principios de los 90 a la onda más heavy metal y bueno por esa razón también porque yo dije él me va a entender él me va a entender él va a saber que por lo que por lo que estoy pasando lo que como cuesta hacer esta cuestión entonces yo estoy seguro de que si escucha mi música por lo menos va a tener una opinión por lo menos puede decir algo por lo menos puede tal vez mandar un mensaje o no puede contestar tal vez lo mucho que puede decir es está buena la música o como le gusta el rock o sea no creo que diga no sirve pero bueno uno tiene uno tiene que soñar en grande y realizar las cosas en grande entonces bueno eso es lo que yo por esa razón que yo busqué a Juanes de la pregunta número 2 y lo que significa Juanes para mí la pregunta 3 dice que vimos dice que lo tuve que anotar en el cuaderno porque me lo mandó un email pero lo tengo aquí anotado vimos que estaba nervioso en el momento que vi el disco bueno cuando le di el disco fue cuando cuando mi novia se acercó si ustedes pueden ver en la grabación ahí se ve que le da el disco cuando le da el disco inmediatamente yo solo pero yo estaba con la cámara entonces yo como que estaba no se ve bien cuando cuando él me saluda no se ve bien o claramente cuando o sea ni modo que tenga la cámara así verdad y le esté hablando entonces es como que se va a incomodar o bueno no lo sé y como era un momento bastante claro que yo era lo de mi música también entonces yo quería como tener una cercanía de cara a cara lo mejor posible ¿me entienden? porque yo pues hago lo mejor que puedo y y bueno y mi novia el disco inmediatamente le di el otro y le di el otro porque pueden decir bueno pero para que le diste dos bueno por si acaso se le quebraba uno o se le perdía o lo escuchaba pero le gustaba ese disco y tal vez pensaba mira escucha esto a un productor o a otro músico escucha esto mira y se lo daba a alguien más y él se quedaba con el suyo pero también no solamente a él le di le di discos le di discos a unos músicos de la banda le di a músicos de la banda con él que estaba tocando del otro artista que estaba tocando con él y le di discos bueno y pues estaba nervioso con él pues no realmente en sí nervioso porque estaba con él no sino que en sí nervioso por la situación que era algo se le puede decir crucial tal vez en la palabra correcta o tal vez una manera que que eso podía depender muchas cosas o podía que no pero en ese momento uno tiene que pensar positivo en ese momento es de esto depende mi carrera como músico también porque yo ya tenía años años de querer yo darle mi material a él porque yo fui a verlo en concierto a él como en el 2015 en agosto más o menos y esa vez no tenía el disco terminado todavía pero tenía más que un ser extraño tenía unos demos grabados entonces yo grabé unos discos así en la computadora con un sticker y toda esa onda darle nombre a las canciones y toda la cuestión siempre una carta pero esa vez yo no sé cómo bueno Dios Dios siempre trabaja en uno y yo no sé cómo pero se me olvidó se me olvidó el disco van a creer joder eso sí ya de plano como que no se perdona pero se me olvidó el disco nos fuimos con mi novia y todo íbamos ya en el tren es un gran sacrificio créanme y ir hasta allá a Nueva York no crean que así nomás que me voy aquí al parque porque uno tiene que hacer el tiempo el trabajo este pagar bueno por lo menos para irse en tren puestos 60 dólares y de regreso el tren no pasa por aquí hay que ir como media hora en carro para subir en un lugar que se llama Aberdeen así como Curcobain el pueblo pero allá aquí es Aberdeen New Jersey pues ir hasta Aberdeen esperar el tren por allá y si te dejas el tren tienes que esperar una hora más como pasó el día que íbamos a ver a Juan nos dejó el tren tuvimos que esperar una hora más son cosas que cualquiera puede decir ah que chévere que suerte le diste el disco pero ahí atrás de eso hay un montón de cosas que uno tiene que hacer por realizar sus sueños no solamente lo fácil es el disco pero atrás de que de todo lo que uno hace está también todo ese proceso de grabación ese proceso de pagar miles de dólares por grabar por promoción en internet por distribución y un montón de cosas y eso solamente es el proceso de karma atrás de eso es venirse desde su país empezar a tocar puertas verse decepcionado a veces sentirse frustrado sentirse mal pero aún así tener resiliencia creo que se llama eso y es como se llama babosada si resiliencia es resistirse a darse por vencido dámosle y démosle y otro de la vida y otro no estás quieto Oscar aquí te va para de joder y ahí hasta que uno uno tiene que pararse como un boxeador y seguir y seguir y seguir y seguir que se realice pueda que sí pueda que no no lo digo así con Juan lo digo en sí como artista pero pues esa es la vida la vida es de seguir y dándole y seguir y seguir y seguir hasta morirse y eso es en todo en todo ya sea en una carrera profesional como de universidad en tu trabajo en tu trabajo como familia como hijo como papá como amigo como cristiano como budista como los que quieran como lo que sea ¿me entienden? entonces yo creo que ya ya no sé ni de qué estoy hablando aleluya aquí dice también que porque hablé muy poco con él pues por lo mismo hablé muy poco con él porque no había chance de hablar no había chance los de seguridad le van diciendo le van diciendo a él prácticamente que vaya vámonos vámonos porque hay un cierto tiempo bueno como les dije subiese el bus el bus sale inmediatamente ¿para dónde? para Boston Boston que era como de Nueva York que era como tres horas en bus en vehículo ¿me entienden? y por algún atraso o alguna cuestión bueno así es la onda y pero fue lo suficiente la verdad es que él sí me dio la mano me vio los ojos bueno se me quedó viendo tal vez ha dicho y este como que lo he visto anteriormente pero yo porque tal vez bueno bueno mi novia bien ruidosa siempre se pone a gritar ¡ah! ¡Juanes! entonces hace como tres años ahora había mucha gente hace tres años había uno lo mucho de personas había como unas seis personas seis a ocho seis creo ya o sea y ahí esa vez sí llegué lo abracé y ¡eh Juane! y todo y la mano ¿cómo ha estado? me saludó y toda cuestión a mi novia a las otras dos cuatro o cinco personas más ¿por qué? porque el concierto termina y no es que inmediatamente salen eso es todo los artistas sino que pasan hasta dos horas una hora y media para que salgan y si uno tiene suerte uno va a arriesgándose todo tanto que vea a su artista como no entonces esa vez nosotros llegamos a Nueva York temprano y toda cuestión y pasa el concierto y toda esa onda y hay que esperar esperamos mucho tiempo menos mal que el clima estaba más o menos estaba algo frío pero no tanto y salió hasta como tipo doce y media de la noche doce y quince doce y veinte ¿me entiendes? o de la mañana como quieran decirle después de eso hay que ir rápido para la estación del tren que menos mal abajo del Madison Square Garden queda la estación del tren entonces esperar el tren porque es el último a la una de la mañana después el otro pasa no sé hasta qué hora después está la terminal de buses que queda como a no sé cuántas cuadras y las cuadras en Nueva York no son como las cuadras no sé en otros países que son un poco más cortas como por ejemplo aquí en Freehold las cuadras o los bloques son cortos por eso que no no hablé pero fue lo suficiente que pude hablar con él y verlo aunque el disco se lo di cuando mi novia se lo dio de todas formas no se lo di en la última parte en la última parte si ustedes pueden ver yo me fui el disco otra cuestión me fui me alejé claro estaba emocionado porque por fin se había cumplido la misión que tenía desde hace como tres años porque yo había tratado de contactarme con él por medio de Instagram por medio de Facebook por medio de su correo de fans y nunca contestaba entonces pero por qué porque pasaba ocupado porque son muchas muchas personas yo no sé cuántos e-mails le llegan o alguna otra persona está encargada de ver esos e-mails se me entiende entonces yo entiendo la mejor forma es verlo cara a cara y dárselo que más si se portó bien conmigo porque me pregunta acá si se portó bien conmigo sí fue todo fue rápido claro pero sí fue buena onda y me vio los ojos me dio la mano gracias me dijo y cuando me acerqué la última vez que le dije yo que le dije espero te guste mi disco me acerqué le di la mano y a ver y me dice acá que que mi novio está bonita me dice yo le digo gracias 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 y sí ella me ha apoyado me ha apoyado vaya en esta onda de haber ido a Nueva York para la grabación del disco también me apoyó vaya yo no tengo vehículo esa es la verdad no crean que es que yo vivo acá como que soy rey no y ella me apoyó también llevando las cosas aquí al al estudio y un montón de ondas para ir hasta este día que fue el concierto ella no iba a ir no iba a ir así que iba a ir solo yo y arriesgándome porque la verdad yo no conozco Nueva York y solamente que yo me iba a ir en el bus no en el tren porque como les dije hay que viajar como media hora hasta Aberdeen en vehículo para tomar el tren y toda esa cuestión y aquí donde yo vivo prácticamente el bus lo tengo enfrente la estación del bus está como a media cuadra una cuadra aquí nomás enfrente entonces me salía bien ¿por qué no me fui en el bus en vez del tren? me decía porque me pude haber preguntado claro este porque lo que pasa es que la estación del bus nos deja siempre Nueva York claro pero yo no nunca había tomado el bus e irme después para Maestro no sabía qué tan lejos estaba y no importaba que estuviera lejos el problema es que el tiempo no sabía cuánto tiempo iba a estar allá esperando a Juanes que saliera y después tener que ir a la carrera y resulta que ya no hay buses como a la a las 12 creo que es el último o la dos y media o una no me acuerdo y hasta como tipo tres y media o cuatro de la mañana pasa otro que viene para acá para frijoles iba a venir aquí como a las 5 de la mañana entonces y así iba a ser porque realmente Juanes salió como a las 12 y 20 más o menos entre 12 y 15 12 y media entonces y el último bus pasaba como a esa hora y quedaba como a no sé como a como más de cuatro bloques como cuatro cuadras de la estación del bus o sea y después buscar buscarla dónde está el bus porque no crean que suele una estación ni está el bus como es Nueva York hay un montón de buses que van para todos lados pero como de ahí es como una central grande va para Filadelfia va para para Boston va para Maryland va para todos lados es un mini aeropuerto se puede decir pero los buses y bueno y me dice aquí que cuánto mido porque decía que en el video se veía Juanes Chiquito pues no sé cuánto mide Juanes la verdad yo mido un metro ochenta que pues en pies sería no sé cinco punto nueve o cinco diez no sé pero sería cinco diez más o menos como un metro ochenta y y y si así así está la cuestión y bueno pues este ojalá primero Dios ojalá primero Dios pueda pasar algo y si no pues verdad siempre hay que seguir en la lucha yo espero que pase algo por lo menos me conteste y si no pues esto así es ¿me entiendes? no yo he mandado he mandado discos a compañías disqueras y no no contestan de otros bueno no contestan otros otros había mandado unos discos a compañías disqueras hace un tiempo y lo regresaron como que no existía esa dirección o sea no sé puede hacer de que ya no existe la compañía disquera porque yo mandé para independientes ¿me entiendes? para compañías grandes y todo antes de karma los demos claro ya que ya con un disco ya pues todo de una manera profesional grabado toda la cuestión y la edición y todo eso llama más la atención que dar nomás un disco quemado en la computadora eso también tiene que ver y claro claro que me gustan otros artistas también y si me gustaría también compartir mi música con otras personas me voy a preguntar Paul Banks de Interpol que habla español también Paul Banks es uno de mis artistas que yo también considero que es muy muy bueno muy talentoso y sí soy fan de él también ¿quién más? hay muchos bueno ¿quién? muchos muchos artistas hay muchos me pongo a decirlo pero claro Juan tiene ese algo especial que es hispano y hay una cercanía de que él entiende lo que es el trash metal ¿me entiendes? de lo que es porque le gusta bandas de slayer le gusta bandas de slayer de metálica de sepultura entonces la música que él realmente ha escuchado en su adolescencia ¿me entiendes? porque una cosa es que eso hay que tener como claro es que una cosa es los gustos de uno y otra cosa es en su carrera una cosa es en su carrera cuando ella descubre su estilo porque por ejemplo yo escribo canciones vaya karma bastante tiene bastante onda con distorsión pero yo tengo también canciones que son románticas yo tengo también canciones que son como pop que tienen una onda más así baladas ¿me entiendes? otras canciones que son mucho más fuertes también que incluso hasta que yo creo que las que tengo ahí en karma hay canciones que son bien pesadas las que yo tengo que no están grabadas aún ¿me entiendes? entonces es como un una cosa es como lo gusto y tal cuestión me gusta esta banda y este lo otro y otra cosa ya cuando de una manera ya profesional en tu carrera que de eso depende tu proyección como artista bueno y así es la onda claro así es la onda entonces yo dije bueno yo sé que Juárez me va a entender me va a entender incluso te le puse en la carta yo sé que me va a entender yo sé que no te vas a asustar con el guitarrón así le puse yo sé que no te vas a asustar con el guitarrón distorsionado jejeje le puse y pues porque yo sé lo que te gusta y yo me identifico por esa razón me identifico con vos y le dije así con vos porque porque él habla de vos también entonces yo sé que que por lo menos me vas a escuchar y te dejo mi número de teléfono y mi correo electrónico está atrás del disco bueno espero funcione joder porque bueno si no pues nos vamos a hacer viejitos y así dándole y dándole hay muchos ejemplos como por ejemplo el este pollos este el cordel de fried chicken esta babosada ¿cómo se llama esta onda? no me acuerdo los pollos estos ustedes ya jk no sé qué no me acuerdo cómo se llama qué barbaridad bueno él empezó más de los 60 años esto es lo que voy bueno espero le den like a lo que estoy diciendo a este video hay personas que empiezan la carrera esto esto no es una onda así de la liebre esta carrera es como la tortuga hacer las cosas bien pero hay que hacerlas aunque vaya despacio como por ejemplo hay muchos ejemplos hay personas que han empezado a los 60 años y resulta que le hicieron otros a los 40 otros a los 30 otros a los 20 pero esto es así yo tengo 35 y aquí estoy y he estado en esta onda ya mucho tiempo aunque cuesta claro que cuesta pero ahora con la tecnología uno puede hacer muchas cosas como la estamos haciendo para todos vosotros espero la hayan pasado bien aquí con su amigo Oscar Stalin en este canal de Oscar Stalin en YouTube gracias por sus comentarios por sus correos electrónicos aquí está pues antes aquí te contesto lo que me estabas preguntando y pues gracias a todos por saludarme y escuchar mi música y compartirla así que se portan bien que nada les cuesta díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con Oscar Stalin adiós ¡Voila!